Más información, nos vamos a ocupar de la novedad que se traen ahora las plazas saludables. Hay más, va a haber más en Santiago del Estero, actividades promovidas por el Ministerio de Salud, precisamente con distintas cuestiones, distintos sectores que se cubren ahora, el rol de la SUPA es fundamental. Así que están con nosotros en nuestra mesa en vivo, Marcela Vanessa Terán y Guadalupe Sallago. Ambas, bienvenidas, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, vuelven las plazas saludables y ahora multiplicadas. Así es, vuelven las plazas saludables, en realidad nunca se han terminado. Volvemos a más barrios, obviamente, así que estamos, esa con la nueva novedad, de llegamos a cuatro barrios más, así que estén súper atentos para eso. Sí, claro. Bueno, bueno, ¿cómo se implementa entonces esta nueva convocatoria, estos nuevos espacios? Bien, las plazas saludables tienen el propósito de eso, de llegar a la gente la actividad física, sobre todo muy importante. Entonces, como estamos llegando a más barrios, entonces la gente va a tener más posibilidades de acercarse a seguir apostando por su salud, sobre todo las cosas. Bien, bueno, ¿con qué tipo de actividades? Con actividad física, actividades de recreción, lo primero que se está viendo es el tema de los controles médicos, que las personas que accedan a la plaza saludable puedan tener sus controles médicos, de peso, de talla, para poder diagnosticar si están bien de peso, sobrepeso, para pacientes de obesidad también, el tema de la presión arterial, para controlar que los pacientes estén bien al momento de realizar la actividad física, para que no ocurra accidentes, digamos. Bien, bueno, las nuevas, ¿dónde están ubicadas? ¿En qué sectores? Sí, estamos llegando a Barrio Sarmiento, la Plaza Italia, ubicada en Santa Fe y La Madrid, estamos llegando al Barrio 8 de Abril, en la plaza ubicada en la Canal Feijó, ubicada en Aviano, Villa del Carmen, que ha sido la más solicitada por la comunidad, Villa del Carmen, estamos llegando a la sector de 744 viviendas, y sobre todo también en Campo Contreras, en la plaza ubicada en Ingenio Contreras y Solís. Así que estamos ya, obviamente, en otros barrios, Borges, Parque Norte, Plaza Sarmiento, Mosconi, en La Banda, también tenemos San Isidro en La Banda, Cips, Banda, Siglo XX, así que estamos varios sectores. Bien. ¿Dentro de qué horarios funcionan? ¿Cómo está establecido el cronograma? Plaza Saludable funciona en el horario de invierno, en este momento, de 4 a 18, y en el horario de verano, propiamente por el calor, de 19 a 21 horas. Bien, bien. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden asistir, digo? La Plaza Saludable está abierta a todo público, la plaza es para jóvenes, adultos, adultos mayores, así que están invitados a toda la comunidad para asistir de lunes a viernes. Bien. ¿Hay espacios a donde la gente se puede interiorizar, se puede informar? ¿Hay sitios web? ¿La gente puede llegar a la SUPA como para, bueno, confirmar horarios, en fin? Así es. ¿Cómo? Tenemos nuestra red, Plaza Saludable, Santiago del Estero. Sí. Ahí estamos poniendo constantemente la información de plazas, fotos, toda la vivencia de la gente, y obviamente cada plaza saludable está acompañada principalmente por las UPAs, por los controles de seguimiento que hay que tener con nuestra comunidad. Bien. ¿Los encargados son profes de Educación Física? ¿Quiénes son? Sí. Sí. Principalmente dan las clases profesores de Educación Física, que actualmente estamos brindándoles capacitaciones para mejorar la atención. Por ejemplo, la última capacitación que hemos tenido junto a una kinesióloga, una licenciada en kinesiología, para que los profes sean capaces de adaptar las actividades físicas a todo tipo de personas, ya sean jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con lesiones. Bien. Bueno, hagamos una invitación entonces, ¿para cuándo? A ver. Así es. El jueves 17 se hace la apertura principal en Plaza Villa del Carmen, así que esperamos que todos nos acompañen. Jueves 17, 14, 16 horas, todos en el barrio Villa del Carmen, para hacer la apertura y lanzamiento de las nuevas plazas. Bueno, vamos a ver si nos podemos llegar a nosotros también. No, por supuesto que llegarse. Bueno, Vanessa Guadrupe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.